de Asaja, Asociación de Jóvenes Agricultores. Don Pedro, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo uno resumiría cuáles son los principales problemas del campo español? Bueno, pues los problemas en la actualidad son muchos y máxime cuando hay miembros del gobierno que se dedican a crear más. Bastantes problemas tenemos con los costes de producción, bastantes tenemos con lo que usted acaba de denunciar, que el ministro dice que fue histórico, pero desde luego claro que va a ser histórico, porque va a haber menos agricultores, va a haber menos dinero y va a haber más exigencias medioambientales fundamentalmente y luego pues va a haber muchas más clavas. Y luego pues hay situaciones muy complejas, reforma laboral, salario mínimo interprofesional, estamos ante una situación de que aquí tenemos unas exigencias para producir máxime cuando hay otros que no tienen ningún tipo de exigencias y luego pues las ocurrencias con muy mala fe del ministro Garzón contra la carne, contra la ganadería, contra el bienestar, contra la calidad y luego ya pues la ministra de Transición Ecológica, pues contra la energía, en este caso en contra de los agricultores, los lobos, la España vaciada que todo el mundo habla de ella y nadie hace absolutamente nada. Bueno, pues hay muchos, muchos problemas los que tenemos ahí. Ante todos esos problemas que usted está enumerando, sería de esperar por parte del gobierno una defensa de los intereses agrarios. Sin embargo, tras esta negociación de la PAC, de la Política Agrícola Común, ¿qué va a suponer para los agricultores y ganaderos españoles? Bueno, pues para que todo el mundo nos entienda y fundamentalmente los ciudadanos que están más arraigados en el mundo urbano, pues es más exigencias con menos dinero y esto tendrá una consecuencia, que si tenemos más exigencias con menos dinero, pues las cosas se van a encarecer y se van a encarecer mucho. Las exigencias medioambientales no están siendo un poco exageradas, es decir, los agricultores y ganaderos van a tener que tomar tantas medidas en protección del medioambiente que en muchos casos puede que no le resulte rentable la explotación. Mire, nosotros estamos en el 80% del territorio, hay muchos sitios donde internet no llega, donde esto de la banda ancha, el 5, el 4G, es imposible. Estamos viviendo con unas desigualdades tremendas, pero estamos en el territorio. Somos las personas más medioambientalistas que existen, en el trato animal, en el trato de la agricultura. Cumplimos todo el rigor de las normas de reglamentos comunitarios, de reglamentos, o en este caso, de boletín oficial del Estado. Aquí lo que ocurre es que se ha ido apoyando a unos grupos de colectivos que, desde luego, ni están, ni se les espera, ni se les espera cuando hay un incendio, ni se les espera cuando hay una riada, ni se les espera cuando hay una filomena, que son los que están marcando un poco las normas del futuro. Todos los temas medioambientales, oiga, nosotros cumplimos a rajatabla con todo. Y le pondré nada más que un ejemplo. Parece que las vacas son culpables de todas las emisiones. Las emisiones han dejado de funcionar en pleno COVID, cuando los coches han dejado de funcionar, y han dejado de funcionar las chimeneas, pero las vacas estaban en el campo y no pasa absolutamente nada. Por lo tanto, yo creo que las exigencias que estamos teniendo son unas exigencias totalmente exageradas. Luego pasa lo que pasa. Además, hace cuatro días la energía nuclear era muy mala y ahora parece ser que va a ser verde. Por lo tanto, los palos que se están dando aquí, de luego, son palos a ciegas y no hay una cohesión de lo que realmente hay que hacer y nosotros sí lo sabemos. Una de las reivindicaciones históricas en el mundo del campo es el bajo precio que se paga por los productos en origen, que se van encareciendo en manos de intermediarios hasta llegar hasta el consumidor final. Teóricamente, la ley de la cadena alimentaria tenía que venir a solucionar esto. ¿Lo consigue? No, no lo va a conseguir. Va a ayudar a conseguir algunas cosas, pero no lo va a conseguir porque lo que le falta a esa ley es el precio de referencia, el precio de lo que cuesta producir, que no da igual que lo diga una consejería de agricultura, un instituto, una certificadora, el propio ministerio. Entonces, cuando alguien diga cuánto cuesta producir con un cálculo objetivo, pues el contrato tiene que poner que por debajo de esos costes de producción no se puede vender un producto agrario. Pero la ley no lo contempla. Contempla la venta pérdida, contempla que va a haber contratos registrados, pero ese detalle fundamental es el que no tenemos todavía. Tractoradas diversas a principios de 2020, la manifestación de Alma Rural del pasado domingo, la que UPA, COAG y Asaja prepara para el 20 de marzo, diversas concentraciones locales constantemente del mundo agrícola y ganadero. ¿Cree usted que ha llegado el momento de que el gobierno de Pedro Sánchez escuche ese grito que parece unánime? Bueno, yo creo que el gobierno de Pedro Sánchez, por un lado está el ministro que hace lo que puede y por otro lado tiene los ataques de sus compañeros en el gobierno, sea el ministro de Trabajo, sea el ministro de Consumo, sea la transición ecológica, pero yo creo que se pueden hacer más cosas. Yo que tengo bastante experiencia, porque llevo ya muchos años, tal vez algunos, y además cuando uno va a Italia, cuando uno va a Francia, cuando uno va a Alemania, el sector agrario es un sector mimado, mimado en el sentido como esencial, como hegemónico, como imprescindible. Aquí es leña al mono hasta que esto aguante, los incrementos que vamos a tener ahora de cotizaciones en los autónomos, todo el tema de la temporalidad se la cargan. Por lo tanto, yo creo que el señor Sánchez es un experto en marketing, es un hombre que desde luego profundiza poco y el sector agrario profundiza menos y desde luego yo creo que el gobierno tenía que tener un poquito más de atención. Yo hago no más que una pregunta. Tanto dinero, tantos miles de millones que van a llegar, el sector agrario representa en torno casi al 11,8% del PIB y va a haber mil millones de euros para unos pocos regadíos que ya van a ver si se hacen y un poquito de lo que es todo lo que es de la transición de las nuevas tecnologías. O sea, con el 12% nos llevamos menos que un puñado de coches eléctricos. Por lo tanto, no hay lo que tiene que haber de una atención a un sector que lo ha dado todo. La última vez que lo hemos dado todo es en plena pandemia, no ha faltado de nada y aquí lo que hay es que en el sector ganadero cada día desaparecen dos ganaderos de lo que es el territorio nacional. Ya por terminar, don Pedro, ¿qué gesto les gustaría ver por parte del gobierno? Bueno, pues un gesto de atención, un gesto en este caso que en el tema de los impuestos haya un tratamiento distinto. Vivimos en un sitio donde el kilovatio lo pagaban lo mismo que en la castellana y en la Gran Vía, con una seguridad social adecuada. Vemos un gesto que, de verdad, por resumirlo todo, que mucha PAC, mucha historia, mucha parafernalia, pero el sector agrario quiere vivir de lo que produce y que lo que nosotros producimos tenga un precio razonable y tenga un precio deseable para que el agricultor no dependa nada más de lo que hace, de su precio, como ocurre en otros sectores. Pero aquí no. Aquí cuando un producto sube, viene economía y te dice que sube el IPC. Aquí viene otro y dice que sube la energía. Pero a nosotros no. Por lo tanto, que el sector agrario pueda vivir dignamente por lo que produce a un precio razonable. Don Pedro Barato, presidente de Asaja, muchas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Muchas gracias y buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, la PAC, Política Agrícola Común, ¿qué me pueden decir al respecto en la última reforma? Bueno, nosotros hemos criticado absolutamente el cambio de paradigma de la política agrario común que además de que...